¿A cuántos kilómetros de Polonia puede ser? Igual como Buenamoretta. Por cierto. Como la señora que tiene una hija que ella cree que es seria. Y la muchacha esta bebiendo ahí a la esquina de la casa. Y viene un vecino que chivoso. Mira tú no sabes con quién esta bebiendo cerveza ella a su hija. Con clamato. Oye, eso tiene que ser un tiguerazo. Óyale el nombre, clamato. Papete, papete. No lo ve. Oye, ahorita viene para la bebiendo cerveza. Y haya... Tiene que ser un tiguerazo. Un nombre en serio no se puede llamar clamato. Si. Se puede ser un rato contra el pueblo. Si, claro. Entonces oye el papá que le regala un cabrón a la hija. Y le dice al tipo, pues lo va a vender. Ponmele un tope a los 120 km por hora. Pa' yo saber. Si. Y le ponle un tope a la aceleración. Le ponle el volcán. Le regalamos. El carro, la niña. No hay que hacer en el carro. Le ponle el tope a la esperanza. Dice mija de mí el carro. No papi eso esta bien. Eso esta bien. Y como va la velocidad. No papi yo no paso de 80. Pero yo tengo un problema porque cada vez que paso de 80. No, el... Se me tranca el acelerador. Jajajaja. No se ve. No se ve. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. La semana pasada ya era el día de... Ponción de gracias. No, bueno. Que no está tu pavo. No, no, no. El ciclo, el pedido también allá. Que que se regaló. Si, o sea, me regalo. La policía. El papá le regaló un... Un lamborghini. Ir a declarar perdida. Oye. Oye. Eso fue de la policía. Tu sabes. Oye. En Miami. En una fiesta. De Nueva York a Miami. Acelerando a todos. Y tenemos diciendo. Estamos en pidiendo. Que ella dijo. Que ella se fue a probar el carro. Oye. Ella 24 horas. Ya pa. Que ella se fue a probar el carro. A probar el carro. Y con un humo que no lo vende. Oye. Allá es el único parque. Donde tú no puedes disfrutar tu vehículo. Porque los vehículos se disfrutan cómodos. Con un litro de whisky ahí. Si. Y uno a México. Una mujer. Allí te hallan una bebida entre el carro. Y te lo quiten. Y ya. Que maldita. Ay. Por eso es que hay que traer ese carrito acá. No. Este va a ser claro. Que va a ir. Con el protección. ¿Por qué esto se tiene en una casa? Claro. Porque por lo menos las zapatas. Se hace. Después de tu dejarte una casa. Con todo el templo. Ya. Eso de tu lado. Tú le tiras de 100 ahí. Sí. Tira de 200. Tira de 300. Y eso tú lo llevas al paso. Hasta que llegue el plato. El plato hay que buscar dinero. Juntos. Tengo que echar el plato de nuevo. Españetame la habitación principal. Cómenle la loseta al baño. A la de la niña. Españeta. Ahora la cocina. Que la casa después de ir haciendo el paso. Seis. Ya. Seis. 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 Otra cosa. Juan. Aquí tú vas a estar como familia. Son muy pocos los que han comprado aquí. Que tú no los conozcas. No estoy bien. Pero tú no te vas a tener, pero tú no te vas a tener. Un vecino, un tipo viejo. Porque ven yo chingado. Yo del balcón. Y Dios le iba a estar al lado tuyo. Ok, esta era la toma que yo quería. Ok, ahí está la salida. Ya lo sé. Con la grama... Sí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí mismo, frente a la canta de la barra. Y coge mi tronco. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Que fritura, la morgue. La morgue. Gracias, manito. Fritura y la morgue. ¿Y dónde era que estaba eso? Ok, ¿dónde Rafael? Qué fritura, la morgue. La morgue. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Dime a ver! ¡Ache que estamos! ¡No! 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 ¡No!